Vamos a escuchar estas tres ponencias y luego si os parece, yo creo que lo interesante sería tener un coloquio con todos vosotros. Dicho lo cual, si te parece Antonio, empezamos con... Muy bien, bueno pues me llamo Antonio Pastor, soy el CEO de Proyecto DOMA y bueno, venía a contaros un poquito cómo ha sido un poco mi aventura en el sector, un sector un poco desconocido para gran parte de la población porque una de las cosas que van a construir las ciudades inteligentes, los hogares inteligentes, la industria inteligente una componente esencial será el internet de las cosas, nosotros empezamos hace ya mucho tiempo en el internet de las cosas y no teníamos ni idea ni siquiera de qué es lo que estamos haciendo. Y después voy a contaros un poco cómo ha sido mi aventuría por todo este tema del internet de las cosas. Me gustaría explicaros un poco cómo, qué es el internet de las cosas, antes de contaros qué es lo que hacemos. Bueno, a principios de este año, John Chambers, que es el CEO de Cisco, Cisco para quien no lo sepa es uno de los arquitectos de internet, dijo un par de cositas en el CES de Las Vegas y una de ellas fue esta, internet de las cosas se trata de una revolución capaz de causar un impacto social entre 5 y 10 veces mayor que el que causó internet. Esto así a priori es una afirmación un poco severa, pero bueno, para entender esto bien hay que tener en cuenta dos cosas, quién es este hombre y en segundo caso, qué ha representado internet para todos nosotros en el ámbito de la educación, de la comunicación, gobierno, humanidad, telecomunicaciones. Internet ha representado, es una de las creaciones más grandes que el ser humano ha podido hacer en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es internet de las cosas? Internet de las cosas es la primera evolución de internet desde su aparición, en la que ya no se van a conectar personas, sino que se van a conectar objetos. ¿Qué objetos? Pues los objetos que tenemos de manera cotidiana en nuestro hogar. Apareció en algún momento de hace muy poco, entre el 2008 y el 2009, cuando el número de personas se igualó con el número de objetos conectados. Esto que puede parecer a priori una anécdota que dices, bueno, es que a lo mejor es que simplemente somos más consumistas de tecnología, lo que está creando es un paradigma totalmente nuevo, en el que va a conformar la manera en que vivimos y la manera en que nos relacionamos con nuestro contexto. Para entender esto un poquito, hay que repasar un poco cuáles han sido las etapas de internet. La primera etapa de internet que se llama ARPANET, que fue las primeras redes de comunicación que se construyeron simplemente para ámbito académico, aparecieron las primeras webs, pero simplemente como ámbito académico. Después la fiebre del oro, con la aparición de la adquisición de dominios, la web, el fabricante ya podría anunciar sus productos a través de la web y podía relacionarse de una manera con los consumidores. Después apareció el mal llamado ámbito del auge y caída de las .com, que se caracterizaba por este tipo de empresas. Había una especie de relación ya de transacción económica con el cliente, existía ya esta comunicación. Y después, bueno, todos las conocemos, todas las redes sociales, en las que al final ya todos nos conectamos entre todos. Con esto, de alguna manera se cierra la cuarta etapa de lo que ha supuesto internet. Y se inicia la siguiente etapa, en la que los servicios ya no solo nos vendrán a través de una pantalla, sino que nos vendrán dados a través de nuestro entorno. A través de nuestro entorno, en nuestra casa podemos pensar en la domótica. Mucha gente confunde la domótica con el internet de las cosas, pero no es así. Es una aplicación de internet de las cosas. Pero ya no solo estamos hablando de domótica, estamos hablando de educación, de transporte, de readministración de los recursos del planeta. En fin, va a ser una revolución que lo va a cambiar todo. En este ámbito, nosotros empezamos con este proyecto en el 2009. En el 2009, yo siempre cuento la historia de cómo empezó todo. Yo antes era estudiante, estudiaba en la Universidad de Valencia. Y como todos los estudiantes, cuando llegaba el final de semana, cogíamos un autobús y nos veníamos a nuestro pueblo. Y en uno de esos viajes me di cuenta de que me había dejado la vitocerámica de mi piso encendida. Entonces, me planteé, bueno, yo puedo entrar en internet, puedo entrar en Twitter y puedo saber qué piensa a personas que siga, puedo conocer qué están haciendo en este instante, pero no puedo conocer algo importante que está sucediendo en mi casa. En siquiera puedo hacerme, lo único que he podido hacer es coger el teléfono, llamar al casero y que fuera para ver si la había dejado encendida o no. Pero bueno, luego te das cuenta de que la desinformación que tenemos en casa es todavía mucho más grande, porque no sabemos cuánto hemos consumido a día de hoy en energía o si todos nuestros electrodomésticos funcionan bien o si tenemos alguna fuga energética en casa, cuánto pagaremos a final de mes. Cosas importantes como esta. En definitiva, hay una gran desinformación en materia energética y en otras materias en el hogar. Y entonces esto es lo que propició el proyecto DOMA. El proyecto DOMA empezó como un enchufe. Por aquel entonces hicimos un borrador para un proyecto en la universidad que se llamaba, con un nombre muy poco sexy, que se llamaba Enchufe Wi-Fi. Y empezó con eso, con un enchufe que conectabas a la toma de corriente y cualquier cosa que le pusieran encima lo conectaba a Internet. Entonces, de esa manera, tú desde una plataforma web podías conocer en tiempo real cuál es la potencia que está consumiendo ya no solo tu casa, sino cada habitación de tu casa y dentro de cada habitación podías ver cada electrodoméstico qué es lo que está haciendo. Y además, poder apagarlo, encenderlo o automatizarlo en función de muchas variables que no te vienen desde sensores, sino desde Internet. O sea, desde la temperatura que tienes fuera de tu casa, la climatología, si estás o no dentro de casa, etc. Una cantidad de variables que están en Internet y no te hace falta ese típico sistema domótico que eran caros, que necesitabas programación en concreto para tu casa. En definitiva, una serie de cosas que no eran necesarias y podíamos simplificarlo simplemente en un enchufe o en un interruptor. Eso era Internet de las cosas. Mucha gente confunde lo que es domótica con el Internet de las cosas. Internet de las cosas, si pusiéramos un ejemplo, un interruptor, imaginemos un interruptor de unas persianas, que contra unas persianas, pues antes teníamos que, para bajar la persiana, pues teníamos que apretar el botón o bajar. Pero qué es lo que impide que una persiana se baje sola si está lloviendo y no estamos en casa. Pues ahora mismo ya no hay nada que lo impida, porque la miniaturización de la tecnología y el abaratamiento de los costes hacen posible esto. Pero no es domótica, porque la domótica automatizaba a cierto aspecto de tu casa y te permitía controlarla. Internet de las cosas lo que haría sería lo siguiente. El interruptor consultaría qué climatología hay en tu pueblo, en tu ciudad. Después consultaría, bueno, si dice que va a llover, después consultaría si su dueño, o sea tú, está dentro de casa o fuera de casa. Entonces, en base a eso, tomaría una decisión. Dice, pues voy a bajar las persianas para que no se sucien los cristales. Y una vez realizada esa acción, el enchufe o interruptor te avisaría a ti, diciéndote, he bajado las persianas, está bien. Esa es la diferencia del Internet de las cosas. Y este es el futuro por el cual no solo un enchufe se va a poder comunicar, un interruptor se va a poder comunicar con servicios y otros productos. Va a significar que muchos productos puedan hablar entre ellos y puedan tomar decisiones en base a aspectos que están sucediendo. No solo en el hogar, sino en muchísimos ámbitos. Educación, sanidad, transporte o reutilización de recursos. Bueno, en todo este entorno de Internet de las cosas, cuando empezamos ni siquiera podíamos darle un nombre, no sabíamos ni qué estábamos haciendo, ni siquiera conocíamos la competencia. No existía competencia. Buscabas productos similares, te querías apoyar en algo, en alguna cosa. Hay algo que funciona, hay algo que se está vendiendo. En ese momento, en el 2008-2009, no podíamos encontrar ningún producto que se le pareciera ni nada. Entonces, estábamos muy confundidos. En el plan, esto es una ensoñación, no sabemos muy bien por dónde tirar. Y poco a poco van apareciendo productos, productos y te das cuenta, después de que John Chambers este año dijera estas palabras, Google compró en su segunda adquisición más cara, después de Motorola, una empresa de termostatos. Una empresa de termostatos que se llama Nest. Y dices, bueno, Google comprando termostatos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos en una especie de guerra fría en la que grandes compañías están tomando posiciones. Sabemos el potencial de la bomba, pero no sabemos quién la tiene ni dónde va a explotar. Entonces, esto es el modelo que tuvimos en principio. Creamos el producto y, como vamos a darle un servicio, creamos una plataforma que llamamos Nexer. Y rápidamente nos dimos cuenta de que esto no iba a ningún sitio. Porque Belkin, Google, Batio, en fin, la competencia que apareció a salir con muchos más recursos que una única persona, estaban ya en el mercado, fabricando en China, ya no podías competir. Nos dimos cuenta de que, en realidad, la clave no está en el producto, sino en los servicios que tú puedas dar a través de tu producto o el de otros. Y entonces, el proyecto DOMA se convirtió en esto. Se convirtió en un bus de compatibilidad entre todos los tipos de productos del Internet, de las cosas que existen para lograr. De tal manera que tú puedes compatibilizar muchos productos que entre ellos no eran compatibles. Si tienes un radiador eléctrico, puedes compatibilizarlo con el termostato Nest sin necesidad de que tengas caldera. Y todo eso desde el teléfono, desde la plataforma web, desde cualquiera de estos puntos. Pero la verdadera magia que tiene el Internet de las cosas es que en una mano tienes Internet y en otra mano, estás juntando, de alguna manera, el negocio online con el negocio offline. Entonces, lo que hacemos es tenderle la mano a productores que, en principio, tienen negocios que no tienen nada que ver con Internet para conectarlos a este nuevo mercado, que va a ser muy, muy grande, una burbuja tecnológica muy, muy grande. De tal manera que podamos ofrecerles nuestra tecnología para que la implanten en sus productos y, además, sea compatible a través de nuestra plataforma con los principales productos de mercado. Demostrato Nest, los wearables como los relojes Pebble, etcétera. Bueno, esta ha sido más o menos nuestra aventurilla. No podemos hablar de un mercado, estamos hablando de un paradigma porque no sabemos muy bien exactamente. Es una burbuja tecnológica que está apareciendo y estamos, tanto las pequeñas empresas como las grandes, están encontrando su sitio todavía en cuál va a ser todo este rol. Nada, espero que os haya gustado y muchísimas gracias por haberme traído aquí y haberme escuchado. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Vemos dos ideas que, bueno, al final lo hablaremos. Por un lado, digamos, la incertidumbre también ante la expectativa, digamos, de negocio, pero también la capacidad de transformación de las empresas para, una vez encontrado, detectado un nicho que a lo mejor no funciona, esa adaptabilidad que es producto también de este nuevo entorno cultural y empresarial, pues cómo también reconduce esos esfuerzos hacia otro lugar, ¿no? Y luego la idea muy interesante también, que ya apunto, que es cómo insertar en el propio proceso de producción este concepto. Estamos hablando de un entorno empresarial e industrial muy potente en Elche, evidentemente, es una cultura muy arraigada en este lugar y cómo desde el mismo momento de la producción del producto Fabril se puede ya incorporar esta visión a esos productos para que luego puedan mirar tanto al mercado online como al mercado online. Pues nada, muchísimas gracias y muy interesante tu ponencia. Bueno, ahora vamos a escuchar a Ignacio Sánchez Chillón, que nos va a contar esos hallazgos a partir de ese estudio de diagnóstico y hoja de ruta de la ciudad inteligente de Elche en el entorno de la economía colaborativa, la economía del sering. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Ignacio Sánchez, David Sánchez Chillón, y vengo del entorno, en este caso, de la consultoría de Sánchez Chillón Asociados y Consultores. Es cierto que estuve en el diseño, en ciertas partes del diseño y desarrollo de diagnóstico que se presentó hace un par de semanas, tres semanas, de diagnóstico y la hoja de ruta de Smart City y Elche. Y esto me ha dado por enfocar directamente la charla hacia las economías colaborativas, ya que gran parte de lo que se está creando, lo que era un futuro y ya es cada vez más un presente de la Smart City, en este caso hablaremos de la de Elche, porque es el intento que ha propuesto realizar este tipo de colaboración y trabajo. Dentro de las Smart Cities, como decía, esos diez ejes que podríamos vertebrar fácilmente del diseño de las ciudades, que tiene que ver con la salud, con la movilidad inteligente, que tiene que ver con el diseño de los servicios de seguridad, etc. Entiendo, yo entendí, no soy el único que lo entiende, pero entendí que la economía colaborativa, que es la que últimamente ha hecho una disrupción clara en la economía convencional, no la elimina, simplemente se compara con ella, y lo que nos encontramos es diferentes trabajos, diferentes maneras de ver los modelos ya existentes y creación de nuevos modelos a partir de, sobre todo, la colaboración, el sharing del que hablaremos continuamente, hablaremos de, intentaré hablar del card sharing, que es uno de los elementos más llamativos, pero veremos otros modelos que a lo mejor no sabemos que lo son y si son claramente elementos sharing de colaboración, en este caso entre empresas, el trabajo entre empresas en una forma interna, o, y esto cada vez está dando más, el trabajo con el propio público, el propio mercado al que nos vamos a dirigir, no vamos a crear una cosa como se ha hecho hasta ahora, que no está mal, es simplemente otra cosa diferente, hasta ahora se ha creado un producto y luego se ha lanzado para ver si tenía éxito, en este caso lo que se intenta es, desde el principio de la creación del trabajo, de la ideación del proyecto, buscar por lo menos la interacción de este público, de este mercado tipo que vamos a tener al final y que ellos sean los que nos vayan marcando las pautas para diseñar con mejor, con mayor tino este diseño. Esto, quiero contar sin grandes rasgos, porque tampoco tenemos gran tiempo para hablar al respecto, es la Open Innovation, la innovación abierta, que no, como digo, no cierra la innovación cerrada, simplemente lo que hace es acrecentar probablemente el modelo de negocio y por lo tanto el nivel al que podemos alcanzar diferentes mercados. Elche, hablábamos de las Smart Cities, Elche está en el ranking que creó IDC, en Consultores, que era un ranking de las mejores ciudades en España que tienen que ver con las ciudades inteligentes, basándose en el RECI, en el registro que hay de ciudades inteligentes en España, se tomaron 44 en función de la cantidad de población y hay 5 que superan al resto, que son las más importantes porque son las que más han desarrollado proyectos, tipo Málaga, Barcelona, por ejemplo, son las más llamativas y Elche estaría en los 10 perseguidores, que son los aspirantes perseguidores, a alcanzar precisamente ese ranking de 5 ciudades y está cada vez más cerca, precisamente por sus fuerzas habilitadoras, etc. Hablamos de un jade empresarial muy importante en Elche, estamos en el parque tecnológico de Elche, y eso es algo evidente, tenemos muy cerca un aeropuerto que hasta hace poco no tenía el nombre de Elche y ahora sí, Elche aparece de nuevo en el mundo, 9 millones y medio de personas viajan a ese aeropuerto al año, no todas pasan por Elche, pero hoy en día ya sí que ven que pone Elche en el aeropuerto, eso es un mercado tipo que hay que tener en cuenta, sabemos que mucha de esa gente viene directamente a este parque tecnológico a trabajar, trabajar de una forma temporal, de una forma puntual, que podemos ofrecerles a esa gente que viene para un rato, para unas horas, para un día, que le haga sentirse cómodo y a la vez poder trabajar con total tranquilidad, hablo de, y hablaríamos a partir de aquí, ya empezaremos a hablar de los co, lo pongo así porque van a ser muchos, son unos cuantos, ya lo sabéis, en este caso estaré hablando del co-working, por qué no la gente que viene a trabajar a este espacio tecnológico que tenemos alrededor, tenga un espacio tanto virtual, una red wifi, como un espacio físico donde se puedan relacionar entre ellos, hablar de sus trabajos, simplemente crear alguna sinergia, que no tiene por qué crearse, pero puede crearse, no tiene por qué no hacerlo, ese tipo de elementos, ese tipo de colaboración, en este caso sería entre empresas, pero también los hay entre empresas, y como decía, el trabajo con el cliente, en este caso no es co-scrow, es crow de muchedumbre, porque es cantidad de gente en este caso, hasta ahora el servicio del cliente, de una empresa se basaba en ofrecer lo que ellos, lo que la empresa consideraba que tenía que paliar, en este caso, y de un tiempo a esta parte, nos hemos dado cuenta, nos ha dado cuenta la economía, y las empresas en general, que en realidad lo interesante, y lo decía al principio, es preguntarle al cliente final, qué es lo que quiere, no vamos a hacerle caso en todo, aunque podríamos hacerlo, no entiendo por qué no, pero vamos por lo menos, vamos a tener en cuenta, cuál es su manera de ver las cosas, porque al final, nos va a servir para, que ese modelo de negocio, que ese producto, que ese servicio que queremos lanzar, ya tenga antes de nacer, o en sus primeros inicios de ideación, ya tenga una salida directa, sabemos que puede salir al mercado, sin ningún problema, o por lo menos, con menos problemas, de los que podría tener hasta este momento, otros cost, hemos hablado hace un momento del co-working, esta sensación de formar piña entre empresarios, entre ideas, sobre todo entre ideas, más que la idea en sí de empresario, la idea que puede generar una persona, me puede valer a mí, pero no me tiene por qué valer para todo el proceso de creación del producto, pero me puede valer por un momento intermedio, y hablábamos de la open innovation, la innovación abierta, en el cual, de repente, cuando ya hemos tenido las ideas, aquellas que nosotros, habíamos planteado que podían ser válidas, pero al final, no lo son en nuestro modelo final, sí que puede aparecer un agente externo, otra idea, otro grupo empresarial, otro elemento, que nos diga que esa idea, a él le puede valer, si desarrollamos con él junto, una parte de esa innovación, de esa idea, y después, la compran por otro lado, aparece un mercado diferente, no es el mercado al que nos dirigíamos, empiezan a aparecer, dos, tres, cuatro, incluso, alguno más, en función de la idea, que vayamos teniendo, ese sería el coworking, y el espacio en el que estamos, existe el coworking, en espacios cerrados, porque estamos hablando, de lugares donde nos reunimos, pero también, no estaría además, en un espacio externo, a mí me parece una idea, bastante interesante, este, que está enlazado, es creación, y es co-creación, la co-creación, es igualmente, un traslado directamente, al cliente final, esto no es tan amplio, como el crowd-sourcing, pero sí que, aunque puede ser, un gran elenco de gente, al que nos vamos a dirigir, pero está más marcado, simplemente, al mercado tipo, que necesitamos, un ejemplo de esto, podría ser, y fue una cosa, que además, llamó mucho la atención, las patatas Lays, no vamos a decir marcas, las patatas Lays, crearon hace un año, año y poco, una campaña, para sacar, un nuevo sabor, de las patatas, el mercado, estaba, estaba muy difícil, en ese aspecto, y buscaron, generar, sinergia con el público, crearon una, un casting de sabores, es un casting, que rodó por toda España, en teatros, en las calles, en los centros comerciales, además, ha avalado, inteligentemente, desde la, desde el grupo de marketing, de la empresa, que por cierto, son dos chavales, como estos dos, que no llegaron a los 35, crearon esta idea, de llamar, a un personaje público, en ese momento, que hoy en día, también lo sigue siendo, pero lo era más, que es, André Buenafuente, es el que presentaba, la campaña en televisión, y a su vez, hizo que, otros miembros, del, del, del sistema, digamos, de la televisión, Potti, el, el bailarín, o sea, una serie de cantidad de gente, que lo que hacía, era proporcionar, ellos su idea, de cuál sería el sabor, yo personalmente, desconozco, cuál es el sabor, que salió al final, pero la sensación, que generó, a nivel global, fue muy interesante, y esa idea, de crear una cosa, tener una idea clara, que es un sabor, de una patata, que es lo que estoy haciendo, y conseguir que la gente, me diga lo que quiere saber, lo que quiere comer, eso es perfecto, en ese sentido, esa apertura, a mí me parece, un elemento muy interesante, el crowdfunding, probablemente, es el más conocido, es el único, que por ahora, está más o menos regulado, no está muy allá, pero está bastante regulado ya, es, no deja de ser, una microinversión, y lo que más se conoce, son ediciones de libros, de discos, crowdfunding para películas, para cortos, etcétera, etcétera, de este hablaremos menos, en ese sentido, aquí vienen los dos embudos, que hablábamos de, de arriba, sería la, la innovación cerrada, son ideas, que acaban en un mercado tipo, y vemos el de abajo, que sí que tiene, diferentes sinergias, con empresas exteriores, y mercados diferentes, esas dianas, que aparecen esas tres dianas, uno sería el de siempre, y los demás, serían cosas que van apareciendo nuevas, no tienes por qué tener, no tienes por qué tener la tecnología, para llevar este producto adelante, ya te aparece una empresa, que te lo va, que te lo va, que te lo va a llevar adelante, y entonces llegó, con todo esto, nos dimos cuenta, que estamos, en la revolución del sharing, del compartir, del colaborar, importante, yo no quiero tener, un taladro, yo quiero un agujero en la pared, para qué quiero tener, para qué me quiero comprar, y tener guardado en un cajón, una cosa que no voy a usar, lo necesario es, que eso me lo pueda hacer, de alguna manera, ¿cómo lo hago? yo lo tengo, yo lo comparto, lo uso, pero no lo quiero, no sé si usar, para qué lo voy a tener, lo voy a usar igualmente, pues vamos a utilizar, ese tipo de elementos, aquí tenemos un arco, donde vemos, algunas de las empresas, que se han basado precisamente, en el sharing, desde arriba empezando, vemos es, Neighborhoods, en realidad esto es una, tiene que ver con lo que acaba de hablar del taladro, es una asociación de vecinos, que al final creaba una aplicación, donde, al que tenía algo que no usaba, lo colgaba en la nube, y la gente que lo necesitaba, de su mismo vecindario, lo que hacía era, pedírselo, a cambio de un alquiler, más o menos económico, del producto, con lo cual, en vez de tenerlo generándome polvo, en un cajón, lo está usando el vecino, de cuatro calles más allá, y además me está generando dinero, y me vuelve, lo que vemos, vamos viendo alrededor, Open ID, en realidad es lo mismo, pero simplemente de ideas, colaboración de ideas, es un espacio en la nube, donde crea una colaboración de ideas, el Couchsurfing, también es muy famoso, y ha tenido una variante posterior, que luego hablaremos de hoy, que es Airbnb, que es, sofá, donde hospedarme durante un tiempo, me voy a viajar a Berlín, no quiero alquilar una casa, no quiero alquilar una habitación de hotel, necesito un sofá, que al final puede ser acabando siendo una cama, pero puede ser un sofá donde descansar, por un módico, módico, módico precio, ya os he dicho, de Airbnb hablaremos ahora, esto tiene que ver con, like a human, lo que intenta es, una cosa que ya existe, hablamos ya, una cosa que ya existe, que es el alquiler de las casas, pero en este caso, lo que hace es, la aplicación lo que hace es, de intermediario total, tú pones tu casa, tú cuelgas tu casa, el que la quiere, la alquila, tú recibes el dinero, y no te ocupas absolutamente de nada, lo hace todo la aplicación en sí, hoy en día esto, está teniendo muchos problemas, a nivel turístico, sobre todo los grandes grupos turísticos, se están quejando mucho, de la existencia de esta aplicación, y lejos de amedrantarse, lo que han hecho ha sido, y esto es una noticia de ayer, han creado el primer hotel Airbnb, directamente han creado un hotel, que es gestionado por la propia aplicación, por la propia aplicación, con lo cual el dueño del hotel, dicho por el mismo, yo no quiero saber nada, yo tengo el espacio, y yo se lo doy a la gente, vienen, yo cobro igualmente, la gente llega, le dirige la habitación, y después se marcha, él no tiene nada que ver en esto, eso es un modelo, controvertido, pero muy interesante, arriba vemos el salesherd.com, que no es, es más allá de un alquiler, de un huerto, yo tengo un terreno, y no lo quiero cultivar, alguien quiere, alguien hay un cultivador, que lo quiera, lo ofrezco, yo soy cultivador, y no tengo terreno, yo quiero cultivar, voy allí, y encuentro el terreno que necesito, Zipcar, lo hemos puesto, pero en realidad, ya no se llama solo así, porque Zipcar, que es una empresa de car sharing, el car sharing que viene del car pooling, que apareció en Estados Unidos, que es, siempre en España se conoce, tenemos el BlaBlaCar, que también está teniendo problemas de gestión, o sea, de problemas con las, con los lobbies, en este caso del transporte en Madrid, está teniendo problemas, en realidad es un sitio, donde yo tengo un hueco en el coche, y tengo una aplicación, para que tú vengas y lo ocupes, me pagas la gasolina, y aquí no pasa nada, es una cosa que se ha hecho siempre, es casi hacer dedo, pero Zipcar, las empresas de car sharing, lo que hicieron es, no tengas coche, ¿para qué quieres coche? vas a usarlo, bajas a la ciudad constantemente, lo vas a usar, menos de, 100.000 kilómetros al año, no te lo, alquílalo por segundos, por minutos, yo te lo dejo, por un módico precio, dos o tres euros, tú lo coges aquí, lo dejas allí, y no te ocupas ni de gasolinas, si es eléctrico o de la electricidad, no te ocupas absolutamente de nada, se basa todo en, una aplicación, tú te has dado de alta, en tu momento tienes una tarjeta, llegas, arrancas con la propia tarjeta, y lo apagas con la propia tarjeta, y nada más, no hay nada más, no hay ningún contacto mayor, lo dejas, ya se encargará la empresa, en este caso, de limpiarlo, tú no tienes que preocuparte de nada más, digo que Zipcar ya no se llama así, porque lo ha comprado Avis, la mega multinacional del alquiler de vehículos y de transporte, ha comprado, lejos de enfrentarse a Zipcar, lo que ha hecho ha sido comérsela directamente, Esquilio, sale también un ejemplo aquí abajo, esta sería una empresa que en realidad es la, el contacto, la colaboración de ideas, y de, perdón, yo te doy clases de algo online, las recibo de ti online también igualmente, ahí he puesto el ejemplo de la co-creación, que hablábamos de las leyes, también lo hay, por ejemplo, en 100 montaditos también lo hizo, poniendo el sabor de uno de los montaditos que iba a salir, el car sharing del que he hablado de Zipcar y de Avis, en España tiene varios modelos, entre ellos también se están uniendo unos con otros, y el de, no es el de última creación, pero casi el último, es el de Respiro, Rentacar en Madrid, que lo interesante de esta empresa es precisamente que tiene un grupo de trabajo, que igualmente no llega a los 40 años de edad, el grupo en sí, son chavales que salieron de la universidad, igual que contaba hace un momento Antonio, se dieron cuenta de una necesidad que tenían ellos, a la hora de desplazarse de un sitio a otro, y la necesidad de hacerlo de una manera cómoda, y sin el gasto del seguro, del vehículo, del impuesto de transportes, de la gasolina que eso genera, 500 euros estimado por persona al año más o menos. He puesto también el Easy Cronos, y es una cosa de la que no he hablado, pero que también está muy en boga, y él más o menos ha hablado un poco de él, del Cloud Computing, Easy Cronos es una empresa que se creó hace 5 días, que tiene que ver con la, es una aplicación, es una startup, que es una aplicación directamente en la nube, que se encarga de, ¿cómo diría? coger tu agenda, de todo lo que tienes en la agenda de tu smartphone, y regularlo, si tienes algún problema lo marcas, y él te, si tienes una visita, pero tienes una reunión a la vez, te lo va reubicando para que tú no tengas problema, y está conectado con los lugares con los que tienes que trabajar posteriormente, con lo cual va todo en línea, por ejemplo, no le hacía falta llamar a una empresa para concertar una cita, porque directamente con la aplicación ya te buscan el hueco, en la sala de juntas, etcétera, etcétera. ¿Y Elche qué es lo que nos encontramos en Elche? Y ahí tenemos la imagen de lo que decía al principio, un aeropuerto, un parque empresarial, en el que nos encontramos, un aeropuerto que ya tiene el nombre de Elche, con un poder, un poder de visitantes espectacular, una ciudad, ahí sale el entramado de la ciudad, realmente bonita, útil, básica, de fácil manejo, que está pidiendo que la población la quiera utilizar, utilizar cada vez en mayor medida, he puesto elementos de cultura, en este caso, una parte de la dama de Elche, y también el elemento de las playas, porque al fin y al cabo, Elche está en un enclave maravilloso, cerca de un gran aeropuerto, cerca de playas, con un parque empresarial espectacular, aplicar todo este tipo de modelos, en cualquiera de los modelos de negocio que se puedan, que ya existen o que se puedan crear, yo creo que es básico, porque tiene una salida rápida, y una vez más, básico, usar, esta es la idea de la colaboración, en este caso del sharing, usar, resustener, no lo necesito tener, no todo lo que tengo lo necesito, a lo mejor con la mitad me vale, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, muchas gracias también, dos ideas también que considero relevantes, esa última reflexión sobre el usar, frente al tener, es un cambio de mentalidad bastante interesante, que además viene asociado a una disposición física, digamos, de tanto de recursos, de medios, de espacio, en las ciudades, en nuestras casas, las casas, las familias son distintas, son cada vez más reducidas en número de habitantes, las habitaciones, los lugares donde vivimos, son también cada vez más reducidos, el espacio vacante en las ciudades es cada vez menor, y por tanto, esa idea de compartir cosas, compartir productos de manera colectiva, y generar un modelo de negocio que explote, digamos, esa voluntad de compartir, que además es una mentalidad asociada a un sentimiento de pertenencia, esto yo creo que lo considero muy importante, el hecho de ser parte de una comunidad que está haciendo algo, es esto que llaman los ingleses meaningful, que tiene un sentido, eso es una nueva, digamos, expulsión que tiene la gente más joven, que está más familiarizada con la cultura de internet, y segunda reflexión, que también dejo para el coloquio después, la idea del car sharing, bueno, yo creo que Elche, además de todas las virtudes que tiene como ciudad, y el propio trazado urbanístico de la misma, es el enorme espacio que tiene destinado a estacionamiento de vehículos, fundamentalmente en el entorno aeroportuario, creo que deberíamos empezar a pensar en las empresas de alquiler de vehículos, para activar esos elementos inertes que muchas veces están en estos espacios enormes, que son todas las campas de alquiler de vehículos, para intentar a lo mejor empezar a incorporar un modelo de movilidad basado en el coche compartido, en el coche eléctrico, creo que también la ciudad dispone de un buen número de puntos de recarga de vehículo eléctrico, estoy pensando en el hecho de que si vamos al famoso centro comercial que hay en Murcia, al que va todo el mundo y colapsa la autovía a comprar, cuando vas a Ikea, pues no necesariamente necesitas un vehículo, a lo mejor puedes compartir tanto el espacio como el vehículo, etcétera, creo que podríamos hacer una llamada ya desde aquí, yo la hago, a las empresas de alquiler de vehículos que están en nuestro territorio, que están en Elche, para que también le diesen una vuelta a esto, y por supuesto a los emprendedores, a los empresarios, para que le podamos dar una vuelta, bueno, nuevamente muchas gracias por tu intervención, y finalmente Jesús de Bejarriquelme nos va a hablar de Yurban, el caso de esta empresa murciana de innovación en el sector de la energía, gracias Jesús. Pues bueno, como me ha comentado, soy Jesús de Bejarriquelme, bueno, CEO… Jesús, os voy a pedir que levantéis un poco la voz, porque aunque el micrófono recoge el vídeo, también… perfecto, de acuerdo, mejor ahora, ¿no? Pues nada, como comentaba, por presentarme, soy Jesús de Bejarriquelme, CEO de la empresa Yurban, bueno, más conocido director, supongo en general, un término más… bueno, y un poco comentando quién es Yurban, pues Yurban no es más que un conjunto de, digamos así, de ingenieros, arquitectos, que, digamos así, nos hemos especializado en… en la creación de un mobiliario urbano, pero bueno, intentando rediseñar el concepto de mobiliario urbano, queremos crear un concepto nuevo que sea, digamos así, interactivo. Y bueno, yo mi presentación la he basado, o sea, la he intentado hacer un poco más gráfica, ya que es un aspecto algo más físico, quizás, lo de internet, lo que pasa es que, a ver si puedo ver desde aquí, entiendo que sí. Y bueno, y en principio presentar lo que son los productos, los productos que tenemos ahora mismo diseñados y criados, y de hecho, hace dos semanas instalamos uno de ellos en Murcia, como prototipo pionero, y bueno, la verdad es que está teniendo mucha aceptación, ahora de todas formas les lo comentaré. A ver… ¿Sí? A ver, ¿mejor? Bueno, haciendo un poco un índice… ¡Uf! ¡Vale, mía! ¡Ahí, perfecto! Haciendo un poco un índice de… ¿Qué suena? ¿Es ese cabezal? ¿Soy yo o es…? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, como comentaba, intentando hacer… Vale, así seguro no falla. Perfecto, perfecto. Bueno, como comentaba, intentando hacer un poco un índice de los productos, y se presentan lo que es, digamos, basados en, como bien has comentado, centrados sobre todo en unas mobiliaries, urbano, que es, digamos así, que se ha conocido comúnmente como una farola que tiene unas tomas para cargar móviles, digamos así, y luego un sistema de, bueno, de pantallas informativas, con el fin de conseguir que el ciudadano esté 100% conectado. Digamos así, nace, sobre todo, y urban con la idea de solucionar las nuevas necesidades, facilitar las nuevas necesidades tecnológicas, que hoy en día tiene un ciudadano, que ya se han convertido casi en primarias. Y bueno, entrando en, como he comentado, es un poco la idea, digamos así, se ha movido un poquito, un poco la idea de la empresa, lo que es, eso es llegar totalmente al ciudadano, tenerlo totalmente conectado, lo que es en el exterior, digamos así, para que en su entorno, tanto en su entorno de ocio como de trabajo, pues no tenga ningún problema a la hora de estar comunicado. Entonces, bueno, quizás este es el producto, que es el que hemos instalado en Murcia, además es una foto real, en la avenida, bueno, en la avenida Libertad en Murcia, precisamente eso, es que es la primera farola, con toma de carga, de dispositivos electrónicos, de España, bueno, de Europa, para ser más exactos. Y bueno, es, cabe destacar que, bueno, no es únicamente, digamos así, para cargar únicamente es smartphone o tablet, sino es cualquier dispositivo electrónico, que hoy en día existe, ya sea, típicas cámaras digitales, por si, enfocado sobre todo a turistas, pues cualquier elemento que tenga una toma estándar de entrada de USB. Igualmente, bueno, claro, esto, sobre todo este problema, surge, porque los software y aplicaciones, cada vez intentamos que hagan más cosas, pero lógicamente las baterías no tienen, no tienen esa capacidad, de eso, de todas formas, bueno, están desarrollando nuevas baterías, esperemos que lleguen pronto al mercado, incluso en Estados Unidos una que, que cargará, se cargará en 30 segundos, ojalá llegue ese día, igualmente, pues, podrás acercarte a la farola, y, y cargar tu móvil en 30 segundos. En día, ahora mismo, la velocidad de carga, es exactamente igual que en su domicilio, ya que, como comento, la velocidad depende únicamente de la batería, independientemente del amperaje que le introduzca. Entonces, bueno, un poco por describir las características, es, a ver, lo comento, es, bueno, comúnmente ya, nosotros lo queríamos enfocar como mobiliario urbano, como bien he dicho, interactivo, pero bueno, ya al final, un poco, la gente al final lo ha, lo ha bautizado como farola cargadora, ya, nosotros hemos, hemos al final, acogido ese nombre, y bueno, ya respondemos hasta por, por él. Y, además, de hecho, Pablo, cuando nos pusiésemos en contacto, lo primero que me comentaste fue eso. Y, bueno, ya centrándonos un poco en el, lo que es el modelo, es, bueno, una base, es, digamos así, una base, que tiene hasta, toma para hasta seis dispositivos simultáneos, ¿vale? donde lo único que tiene que hacer el usuario es acercarse y conectar su cable. El cable ya está incluido en un sistema retráctil, ya está incluido en la propia, la propia farola. Es, vale, es consecuente con el medio ambiente, ya que, bueno, lleva instalado un sistema de, de placas fotovoltaicas, que son capaces de generar, suministro, o sea, un suministro de energía limpia, con una autonomía, incluso, de hasta tres días, unida a una batería de gran capacidad, lógicamente. Y, a ver, por seguirlo un poco, ah, bueno, esto, esta batería, o sea, estas baterías, en un momento, de gran capacidad, hacen posible que se puedan instalar en, en sitios quizás urbanos, donde no tenga el 100% de la hora del sol, eh, requeridas. Eh, igualmente, siempre, eh, en casos excepcionales, se puede hacer un sistema híbrido, en el caso de, eso como apoyo, únicamente, en el caso de, un consumo mayor. Y, bueno, y, para, bueno, con el fin de conseguir que la persona, es decir, el ciudadano, pueda usarlo durante las 24 horas del día, porque como momento ya tiene baterías, y, funciona de manera interrumpida, pues, se le han instalado unos elementos LED, o sea, unas luminarias LED, de bajo consumo, eh, con el fin de eso, de, de, de no quedarte en penumbra en ningún momento, y poder darle uso durante 24 horas del día. Y, luego, eh, en este caso, en Murcia, por ejemplo, eh, por no romper, digamos así, por, no sé si conocéis un poco la avenida Libertad, pero bueno, por no romper un poco el entorno, nos pidieron que lo hiciéramos en un acabado, bueno, desde el anterior, un acabado, digamos así, simulando, eh, simulando el acero, el acero inoxidable. Pero bueno, esto no consiste, no consiste en eso, de todas, más, como veréis, se pueden, pueden tener mil posibilidades, mil acabados, y no hay, a priori, ningún problema. De hecho, eh, los siguientes, bueno, en Murcia nos han dicho de instalar alguna unidad más, y al presentarle, especialmente, en los colores vivos, como son verdes, rojos, y cualquiera, de hecho, los siguientes no lo han pedido así, independientemente de que rompa con la estética, a priori, de una zona. Y, bueno, bueno, se han buscado, exactamente, bueno, en este modelo, quizás algo más común, se ha buscado una forma orgánica, con el fin de que no choque, a priori, con ningún entorno urbano. Entonces, por eso se han buscado formas, quizás vegetales, también, moldeables, no hay ningún problema, y además, y bueno, como comento, es totalmente, digamos, modificable. es personalizable, mejor dicho. Entonces, bueno, este es otro modelo, lo tenemos en diseño, que es quizás un, que es quizás un estilo un poco más sobrio, entiendo que es para, ha salido, que es quizás para cascos antiguos, un poco más, donde no se le quiera dar el protagonismo a la figura, sino simplemente al hecho. Igualmente, bueno, es exactamente igual que el anterior, el fin es el mismo, pero bueno, el diseño es, entendemos que es diferente. Y bueno, hay un tercero, que tenemos en, que lo tenemos ya desarrollado, lo acabamos de desarrollar hace poco, que es, digamos, un sistema que en vez de hacer puntos, claves, puntos, digamos, independientes, que es crear una farola con eso, pues digamos, si es un adaptador, que se le puede incluir a cualquier tipo mobiliario urbano, sobre todo enfocado más a luminarias existentes, ¿vale? Quizás más, pero bueno, incluido se puede hacer a cualquier parada de autobús, a una marcasina de autobús, parada de tranvía, etcétera. El fin es poder adaptarlo a cualquier elemento, y así poder llegar, lógicamente, al mayor número de usuarios. Entonces, como comento, es un acople, que se puede adaptar, en este caso, según la imagen, es adaptado a una farola existente, en el que el fin básico es el mismo, es la toma de carga y demás. Y bueno, llegados a este punto, quizás este es el elemento básico del proyecto, que es únicamente que carga móviles. Vale, si es un fin necesario, pero bueno, como bien he comentado al principio, la empresa se basa tanto en los servicios, digamos así, físicos, que es casi físico, que es que tu terminal funcione, como el hecho de que el ciudadano esté informado, en todo momento. Entonces, hemos desarrollado un software, y una serie de complementos, para adaptarle a, digamos, si al terminal, a la farola cargadora, como ya he comentado. Y bueno, con el fin exactamente, de darle, digamos así, una interacción al ciudadano, en todo momento, que aparte, cuando esté ahí cargando, pues oye, tenga algo que hacer, también esté conectado, de tal manera que si tienes varias unidades, bueno, la idea es, si tienes, uno de los elementos, ya sean las pantallas, que posteriormente explicaré, o estos terminales, vale, esté todo regido, desde una centralita, vale, un punto central, que las coordine, que coordina a priori, ese elemento. Entonces, bueno, se le pueden incluir, tanto pantallas, como un control de gestión, vale, sobre todo, eso ya va, sobre todo, enfocado al mantenimiento, del aparato, para hacerlo lo mínimo, es una especie de domótica, donde te dice exactamente, cómo funciona toda, todo, digamos, todo tu elemento, sabes si se ha roto un cable, no se ha roto, si hay algún desperfecto, igualmente, se le une también, un sistema de control, de estadísticas, por sacar un poco, los usos, de todas formas, bueno, como he comentado anteriormente, muy de verdad, nos hemos sorprendido, del uso, porque hay colas, y todo, para usarlo, pensábamos que, la verdad es que iba, iba a tener tanto impacto social, bueno, también se le pueden incluir, unas pantallas, de hecho, estamos terminando de desarrollarlas, unas pantallas táctiles, donde se incluyan, digamos así, información ciudadana, sobre todo, enfocado a que el ciudadano, esté totalmente conectado, ya se ha tomado como ejemplo, aparece ahí, una serie de, digamos así, de características, que puede llegar, que son, oye, pues, digamos, información regional, local, tal, o, por ejemplo, un sistema de ofertas de la zona, de que los comercios, se puedan ofertar ahí, de manera gratuita, algún estilo de, digamos así, de fomentar la zona, en la que estás, y bueno, ya complemento esa parte, del tiempo, cartelera, cualquier cosa, que al ciudadano, que está usándolo, pueda, pueda interesarle, entonces, bueno, también, como, digamos así, escuchando un poco al, al público, pues dice, claro, lo típico que te dicen, hoy en día, como las baterías, como he comentado al principio, tardan lo que, lo que tardan, claro, dicen, claro, que vamos a estar ahí, media hora, oye, pues mira, pues tienes la opción de estar, con las taquillas, viendo un poco tal, oye, perdona, con las pantallas, y oye, y si no, pues oye, se van a instalar unas taquillas, lógicamente, reforzadas, y demás, no va a ser una simple caja, donde estén informatizadas, ya sea un, ya sea una apertura a través de código, con DNI, bueno, eso es cuestión de elegirlo, y demás, pero bueno, es para darle ese fin, no es para que cojas, lo, lo introduzcas en tu terminal, y te vayas, sino que, a lo mejor, oye, si la idea es instalar, esta farola, en los puntos de mayor afluencia, sean plazas o avenidas, pues oye, siempre hay una cafetería al lado, pues si por lo que sea, estás tomándote un café, o lo que sea, desayunando, pues tienes tu móvil ahí, y así no tienes que hacer, lo que hemos hecho todos quizás, que es entrar a un bar a decir, oye, perdón, me deja usted un enchufe, yo, la verdad es que lo he hecho mucho, madre, vale, y luego, bueno, ya, esto ya como, digamos así, como complemento, bueno, un sistema de videovigilancia, sobre todo por tenerlo todo controlado, entonces el fin, eso, el fin es poder conectar todos los elementos, de la empresa a través de una centralita, de la manera que se actualicen todos, a la misma vez, y sean totalmente actualizados, y sean totalmente actualizados, además, bueno, eso quizás es el producto, que se conoce, digamos así, que es el de la farola, luego también tenemos un sistema de pantallas, pero no es de pantallas, de pantallas táctiles, pero no es en sí la pantalla, sino es el software, que hemos creado, vale, que es, digamos así, un poco, a grosso modo, el sistema de pantallas, o sea, de información ciudadana, que se puede llegar a hacer, en una pantalla pequeña, adaptada a una farola, de unas 10 pulgadas, pues, imaginar lo que se puede hacer, en una pantalla de 50 pulgadas, sobre todo, enfocado, ya sea en torno a esas entidades públicas, como sea el ayuntamiento, para poner agendas culturales, para poner, lo que desee, la información, de lo que desee, o sobre todo, también, muy interesante, que es lo que nosotros presentamos, también en Murcia, y de hecho, parece ser que vamos a hacer, también un proyecto piloto, sobre todo, enfocados a asociaciones, de comerciantes, de la zona, donde ellos tengan, un espacio publicitario, para ellos, donde colgar sus ofertas, donde gestionarlo, y que usted, o sea, una persona cualquiera, está en la calle, y dice, oye, pues, necesito esto, pues, tranquilamente, puedas medirlo, que te salgan las opciones que tienes, las ofertas que disponen, cada uno de ellos, y que te indique, de dónde llegue, o sea, cómo llegar, y, bueno, quizás, la idea principal es esa, es poder fomentar, cualquier tipo de información, y tenerlo, 100% conectado, en todo momento, y, a ver, bueno, ahí me ha salido, bueno, todo esto, unido, a una, una app, que se hemos desarrollado, sobre todo, para, para tener todos los elementos, digamos así, controlados, que te estés quedando sin batería, por ejemplo, que quieras tener un punto de información por la calle, y digas, oye, pues, no sé dónde hay, directamente, te localiza donde tú estés, y te lleva directamente al sitio, bueno, esto quizás es la parte, digamos así, primaria de la aplicación, la aplicación, luego se quiere desarrollar, lógicamente, para darle, todos los usos, que se le puedan aplicar a la pantalla, pues, unidos, poder exportarlos, digamos así, a la aplicación, y bueno, al principio, nada, muchas gracias, y bueno, espero que haya sido, de su interés, y que haya quedado, lo más claro posible. aplausos, 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 Gracias.